Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de androga llamado Parcel Rangers Vamos a empezar, vamos a ver de acá la cosa Vamos a chequear tus habilidades Mítico Runner Game Ahí va el amigo Sin mucha complicación de momento, saltar, rodar Y un stop Ah amigo, puedes correr por las paredes A ver, no le di para arriba Ah amigo, puedes hacer doble salto Mítico de saltito Y ahí estamos Tutorial pasado, continuar, pantalla principal, misiones, tienda, personajes Tampoco hay mucho para elegir, al menos no de momento Tienda Consumibles, vemos lo que cuesta, tenemos 40 de momento nada Lo único que podemos hacer es tirar por las misiones Y vamos allá Si me deja Vale, si me metemos junto a las misiones, stop to play Pensaba que tendríamos que darle a la misión para arrancar, pero vemos que no Arrancamos abajo Ah, y tiene que haber pasado por abajo Usar uno Eh, nada Dejamos, mejor reiniciamos Acabamos de empezar Mejor puntuación de momento La primera guerra que hay Hacemos play a game Vamos para allá Esperemos que esta vez vaya mejor la cosa Ya nos indican ahí hacer doble salto O aquí por abajo Cajita de regalo, bien Ay, casi Más ya no sube Bien, ya esta vez lo vamos bastante mejor Le vamos ahí cogiendo un poquito El truquillo Eh, le di para abajo No sé por qué no me hizo caso Pero yo sí le di para abajo Bueno, vamos a volver a probar Play a game Esta vez Me he configurado con controles A ver si se llama más fácil Vale, la verdad que sí es bastante más fácil de controlar Creo que puedo hacer un poquito más el mono A ver si conseguimos llegar más lejos Eso es Cajita por ahí Yo creo que estamos llegando mucho más lejos Eh, aquí como lo hacemos Vale Vale No podemos chocarnos Vale, ahora sí vamos a usar uno No podemos chocarnos contra la vallita Ah, muy tarde Le di doble salto Pero excesivamente tarde A ver, nos salimos de aquí Pues ya voy recto Y saco el problema Vale, empezamos a poner la cosa más interesante ¡Uy! Venga, que seguimos avanzando Un salcito ¡Qué buena esa! ¡Uy! Por nada Tenía que haber hecho doble salto ahí Me da problemas Venga Vamos a ver hasta donde conseguimos llegar Ya que estábamos bien Más o menos ¡Uf! ¡Eh! Te doble salto otra vez No sé si es que ahí no hace doble salto Ahora sí que ya no me da Ahora sí que ya no me da Bueno Bueno, nuevo récord 3.271 Mejor puntuación de momento Delivery bonus 6 Playaguing o Salud anuncio Tips 16 Daily Aquí vemos las recompensillas 250 monedas 250 monedas Igualmente no nos da panada Más monedas Puntuación Ungrades Consumibles Especiales Oficina Permanente Doble de Esto ya es con dinero real Vemos ahí Y lo raro es que Personajes solamente nos dejen desbloquear Estos dos Characters Ah, vale No es que Tenemos los dos desbloqueados Los demás nos tenemos que desbloquear Necesita nivel 3 Vemos ahí para desbloquearlo Nivel 2 De la casa Vamos a la mansión 0 piezas de 100 Seleccionados Vale Y trajes Vale Necesitamos el armario A ese nivel para Poder Esto es lo que tenemos disponible Únicamente de momento Y nada más Más o menos Ya lo vimos todo Así por encima Ya nos ponen otro vídeo ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?